El Calamon exclusiva con el gran maestro Khaled Annabush, que está visitando nuestro país, la República Argentina, recorriendo todas las provincias y dando estos workshops, seminarios, para todos aquellos que lo estaban esperando. Bueno, bienvenido a nuestro país. Lo primero que le quiero preguntar, de Khaled a Khaled, ¿cómo lo recibieron aquí en la Argentina? ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, lo primero le quiero preguntar ¿Con cuánto tiempo de anticipación organizaron este seminario? Es un proyecto que tenemos pensado hace mucho tiempo Que hemos intentado en otros años Traer acá a Argentina maestros de DAP Que fue clore libanés Y en esta oportunidad se dio con nuestro maestro Con Harlet Nabush Que bueno, lo empezamos a trabajar con él Directamente hace unos 8 o 9 meses Surgió como algo que parecía prácticamente imposible Y bueno, lo pudimos hacer realidad Gracias al apoyo de mucha gente Nosotros desde Rosario Organizamos la gira en Argentina Como los chicos de Buenos Aires Con San Juan Con Córdoba Con Trelew En primer lugar, el contact con los amigos de Sabah Y Nadia Y la jubilación de Rosario Y la jubilación de Rosario Y el contacto con nosotros con nosotros Con el contacto con nosotros y el del Y en la verdad, también hay un conocimiento de ellos Con nosotros con ellos en Libanán En los que tenemos un festival de los espectadores En Libanán, ellos le현aron un jacazo aquí Y yo leí en mi casa, y yo leí en mi casa Y yo leí en mi casa, yo leí en mi casa Y yo leí en mi casa, yo leí en mi casa Y yo leí en mi casa Sus actividades comenzaron el jueves, este último jueves, cuando visitamos la embajada del Líbano. Ahí lo recibió el embajador, lo recibió parte de los organizadores y también la gente de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, otorgándole un diploma y una distinción como visitante cultural en la ciudad. Y ahí luego recorrimos un poco la ciudad, le hicimos unas visitas guiadas dentro de todo lo que es la ciudad. Y bueno, hoy lo tenemos gracias a Dios y por todo el esfuerzo que han hecho los chicos, tanto de Rosario, nosotros y todos los chicos que han venido al seminario, para que él pueda estar acá en Buenos Aires dando un seminario internacional. El DAPC creció muchísimo en los últimos años en Argentina y hoy es posible ambicionar este tipo de proyectos tan grandes. Primero gracias a todos los aliados que hemos tenido, digamos, colegas del DAPC que se sumaron en el proyecto, sin dudarlo prácticamente con la inversión que implica un proyecto así. Y por suerte también todos los bailarines que asistieron a los seminarios, hace que nosotros también podamos proyectar para años futuros, que esto no sea algo inusual, sino que sea un hábito y que realmente podamos darnos este lujo más seguido, que no sea la primera y la última vez. Así que por suerte muy bien recibido a Hallett y él creo que se siente una estrella. Está atrás, firmando, sacándose fotos. Es una verdadera estrella acá en Argentina. No, 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 no. El DAPC creció muy sencillo y el cual se siente una de ellas en la nueva. Eso nunca había sido��able, y el que se siente la de ella. El DAPC creció muy importante, que no se veía mejor que se cueste el proyecto. Y el DAPC creció muy importante, que no se le permitió a las muchas ciudades, y que no se le permitió a pagar por sus millones de personas. El DAPC creció muy cariplayable, que no se le permitió a hacer una gran cantidad de personas, ¿Qué es lo que más le gustó de la República Argentina? ¿Qué es lo que más le gustó de la República Argentina? toda la cultura que nosotros queremos tener y que hay chicos acá en Argentina que no tienen la posibilidad de viajar y para nosotros fue muy importante traerlo acá a Buenos Aires y a todas las provincias donde recorrió, gracias a los chicos de Firca de Alars, Icran, Buenos Aires, El Cálamo, muchas gracias por apoyarnos, por estar siempre presente, nuestra casa Club Libanés de Buenos Aires y a todos los auspiciantes que estuvieron con nosotros desde el primer momento. Gracias por estar en nuestro país y la última pregunta, ¿lo vamos a volver a ver en la República Argentina nuevamente?